La nave de carga Progre 69 arribó a la Estación Espacial Internacional con más de 3 toneladas de suministros y mercancías para la tripulación. El carguero ruso se acopló al puerto de atraque trasero del módulo de servicio Sveda de la Estación Internacional, detalló la NASA. Lanzado el 13 de febrero pasado desde el cosmódromo ruso de Baikonur en Kazajastán, Progre 69 partió con más de 3 toneladas de comida, combustible, oxígeno y agua. Asimismo, material científico para continuar con los experimentos que se realizan a bordo de la estación, expuso la Agencia Espacial Estadounidense, Notimex.